After the night when I wake up I'll see what tomorrow brings Mook at me, mook at me ¿Qué tal? ¡Hijo de Dios! Hoy voy a continuar otra vez Y por segunda o tercera vez consecutiva Con los bronzas en LAN Esta vez el episodio 6 Y esta vez la tengo en clava Porque la tiro en las 5 Y voy ahí Después de una otra simpleza montada De los creadores de Voy a mil con talía tranquibiches Mayneones de la venta Iré con Prisca Pero mil Una de mis posiciones favoritas para usar a Prisca Bueno, se podría decir que tengo un tip decente Se invade Oh, pero mira como está ese Schumacher ¡Papá! Venga Ay, ya se va Miralo Dios mío Me chupo un huevo Yo voy a ir a fumarlo Yo la verdad no me entiendo ¿Qué quieres ir, chiquita? ¡Pica por el culo! ¡Verga! ¡Uuuu! ¡Uuuu! Están haciendo efectos hongos Necesito mucho poder para usar mi cami Necesito mucho poder para agachar a Casopeya Un personaje que pelearon los desbióticos ¡Eso es mi puta! ¡Que bufearon a full! Basta, basta, basta ¡Uuuu! ¡Cero de far! Tengo cero de far Y sigo teniendo cero de far Y continuaré teniendo cero de far Si sigo así Casopeya putita Bien, perfecto Uno de far Comienza la... 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 Se juntar a full ¿Vos quieres más pica por el culo, venenosa? ¿Por qué sos de Timo? ¿Sos la que engendró, Timo? ¿Acaso garchaste a un golem y tuviste a Timo? Cuando vemos que el Hecarim, alias el pone puto El pone puto Acaba de ser ejecutado por los golems Hablando de los feis de Zoma Hablando de los avestruz Que viajan en la tierra por el sur Está complicada esta Casopeya Está totalmente complicada Quiere banquear, quiere banquear La voy a dejar que se confíe ¡Cagaste víbora! ¡Se muere la mierda! ¡Qué fible pijazo por el culo! Le voy a fumar el blue Le voy a fumar el blue ¡Pero mirala a la camper! ¡Cagaste Casopeya! ¡Cagaste! ¡Se muere la mierda! ¡Se muere! ¡Se muere la mierda friki! Evitó que resuabara el blue Pero a cambio entregó su horto a la Casopeya Lo cual ya no hay ninguna novedad a esas alturas Y va a ir a chequear su cara El Hecarim Porque ya vio que estaba muerto Entonces fue Ah bueno yo voy a acompañar el cadáver De Zinn Me voy a situar a la parte El mejor jungler que yo Creo que no hay Dios, ¿qué sería este team sin mí? ¿Qué sería sin el Plissken? Sin el Plissken cumpla Parece que está armando el bar del bot Y para eso va a llegar Schumacher Uy, pero ¿qué hace? ¿Qué hace? Ay, mira, mira vos Buena Tee ¡Oh, friki! ¡Vamos a ver! ¡Cagaste, popa! ¡Oh, friki! ¿Vos también quieres matar a mí? ¡Oh, no! ¡Se va la mierda! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va a armar bardo! ¡Se va a armar bardo! ¡Y el Hecarim, con ese mil putas! ¡No le voy a pegar al dragón! ¡Dale, dale, dale! ¡Tranqui soy yo! ¡Se va a armar bardo! ¡Cagaste! ¡Que maté a alguien! ¡Pensé que! ¡Que querían afuera la vaina! ¡Yo! ¡La cosa es que! ¡Brit kill! ¿Qué pasa con el calzo pello? Bien, le dan pijón por el culo ¡Vení, mono! ¡Vení! ¡Animate, papá! ¡Animate! ¡Ay! ¡Te sirve el cagón, el mono! A ver, a ver... Seguramente va a venir por aquí ¡Otra no le queda! ¡Va a venir por aquí! ¡Va a venir por aquí! ¡Te vas a cagar, mono! ¡Por aquí está! ¡Vamos a gankear a la vaina! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Se quiere escapar la morgana! ¡Se va a caer! ¡No se puso el cudo! ¡No se puso el cudo! ¡Vas a cagar, morgana! ¡Pija por el culo! ¡Dios mío! ¿Quién me detiene? ¡Brit kill! ¡Stop! ¡Please! ¡It is impossible! ¡Se nos informa de que me paro cuando voy con Blitz kill me! ¡Verga! ¿Quién más quiere pijar por el culo? ¿Quién más? ¡Soy el Mike Tyson de Schumacher! ¡Verga! ¿Pero qué digo ya? No sé, pero ahora voy a agachar a una víbora que es la suculenta ¡No veo un carajo! ¡Vas a cagar, casopeya! ¡Vení, chiquita! ¡Vení! ¡Se va a morir a mierda! ¡Ay, Dios! ¡No, no! ¡No vas a matar al Thresh! ¡Déjamela! ¡Gecar y chupapijas! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Se me hace que la paine! ¡Ah, miramos! ¡Está la Morgana! ¡Ay, pobre Morgana! ¡Ah, me hace que la paine! ¡Ah! ¡The bully! ¡The bully is real! ¡The bully is flow! ¡Uh, guay! ¿Qué hace la Dajin? ¡Uh, ho, ho! ¡Uh, ho, ho! ¡Uh, ho, ho! ¡Uh, Dios! Pero si tienen un culo algunos O sea ¡Pum, headshot! ¡Mami! ¡Pum, headshot! A ver Y sí Vamos a agachar al paine ¡Buena! ¡Tresh! ¡Esta sincronización! ¡Oh, ho, ho! ¡Oh, ho, ho! ¡Oh, ho, ho! ¡Oh, Dios mío! O sea ¡Pinkan! ¡Stop! ¡Please! Está nervioso el mono Morgana 1-1 Dice ¿Qué fue a decir? 1-11 Se va a armar el bardo Cuidado con el baiteo Hicos de puta ¡Cagastes! ¡Morgana! ¡Ay, pide a la Morgana ¡La agafé! ¡Me van a matar! ¡Zafo! ¡Zafo! ¡Nos vemos, bitches! Lo bueno es que sube En una batalla Pero, pero ¡Hekarin! ¡Ay, se va! No sabe qué hacer En el poni Ilógico Tipo Típico Pecho frío Promedio ¿Qué hace el mono? ¡Pero qué hace el mono! ¡Pero que sí sabe Que le voy a dar Pija por el culo ¿Para qué viene? ¿Por entregar el orto Fácilmente? ¡Uy! ¿Qué hace la casopeya? ¿Qué hace la casopeya? ¡Vas a cagar! ¡Ay! Casi lo agafó el Tresher a la... ¡What the fuck! Tampoco era para que use así la ulti ¡Bien ahí, ciego! ¡Bien ahí! Dios mío Estos teams Son los que no suelen tocarme Cuando vemos a la volgana Con el culo Foto en el piso Me parece que me cae un baiteo ¡Me parece que me cae un baiteo! ¡Vas a cagar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué, qué! ¡Oh! Bueno, mira La cosa es que Yo zafé Maté a una réplica Maté a la vaina ¡Pero vení! ¡Pompi! ¡Vení! ¡Uy! Dios, cómo se escapa De su viniente garchada Nada Es que no ¡No entiendes! ¡Papa! ¡No entiendes que! ¡Ay! Dios Cómo explicarle a ella Que su culo Es Es como Un agujero Provector de pijas De bizcan Cuando vemos Que el estilo Volvió a agarrar Acaso Pella Alias La trola A no Es ese El Wocon El Wocon Se me hace Que mujer ¡Ojo! Por eso Se me entrega Tanto El horto Digo ¡Oh! ¡Festival de pijas! Se va a armar El bardo Aparentemente Pero ¿Qué haces Flaca? ¡Vas a cagar! ¡Cagada! ¡Cagado! ¡Figil De la flaca! Y no Es lógico ¡This is Ilógico! Ahí viene El mono Dios mío Dios mío Dios mío Estamina ¡Como jode! Vení mono Vení Se va a romar El bardo Se va a romar El bardo ¡Cagaste! ¡Oh! ¡Le adiviné! ¡Oh! ¡Se muere el mono! ¡Pijas por el culo! ¡Me fui! No Pero ¡Ay! Lo van a agachar El flesh ¡Fuera! ¡Llegó! ¡Llegó el culo Al coche de su madre! ¡Oh! ¡Sí! Casi Casi Le maté a la vaina ¿Eh? ¿Dónde está la vaina? ¡Aquí está la vaina! ¡Uf! ¡Le pegan a su por! ¡Dios mío! ¡Qué jetoso! ¡Estoy harta! ¡Harta! 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 ¿Cuál su por? Tal como lo sospechaba Es mujer La huoco Cinco años Aún Morgana No ha pegado una Q Que yo sé Pero no han pasado cinco años Y sí Terminamos que mi novia Está con las piernas abiertas O sea Las cosas que tengo que leer O sea En este momento Mi barquilla está de cuatro Esperando su inmigente Agachada Pero no lo digo Se va a armar Se va a armar Cagaste ¡Ay! ¡Le fue! ¡Se va a armar ¡Mono! ¡Frikir! ¡Se tiró solo! ¿Qué hizo el mono? No sé Desesperado Por ¡Uy Dios! Maldita Morgana No tengo equipo Vamos a agarchar A alguien más Tengo poca vida ¡Sí, sí! Me refindo Estoy a fecha A fecha A fecha ¡Se va a morir la cazo! ¡Caica! ¡Oh! ¡Fikir! De malos ¿Qué dice? No entiendo Lo que habla La guoco Supuestamente mujer Capaz que quiere atraer Capaz que es un bolito De a madre Quiere atraer Pijas Para que le den skins Admitió que es mujer ¡Admitió que es mujer! Y esta sería La infección De un buitre promedio ¡Oh! 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 ¡Una mina! ¡Una mina de LOL! ¡Una mina de LOL! Le daré todo De todo Mi dinero Para el skin ¡Oh! 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 ¡Puedo estar Para comprarle! ¡Puedo estar Para comprarle! ¡Oh! 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 Ahora comprarle Barba Poe Para darle skin A esa mina ¡Oh! 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 Sel DNI Edad ¿Qué más? Posición En la cama Nombre Facebook Twitter ...Instagram... Solo eso necesito A ver si me hacen caso estos chupapijas del orto... A ver si me hacen caso... Dios mío, Dios mío, es que... Yo soy Lord Command... Yo fui quien adestró a Sean Snow... Yo soy un Lord Comandante... ¿Sabes lo que hago? ¡Aquí! Dios mío, ¿qué haces, Hecarin? ¿Qué haces? ¡Dios santo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Van a venir tarde temprano! ¡Sabido era! ¡Sabido era! ¡Cuándo no he tenido razón! ¡Soy el Freighted Byte! ¡El Byte es real! ¡Yo he creado el Byte! ¡El Byte es Noshitz! ¡Oh! ¡Se va a morir el mono! ¡Uy! 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 ¡De dura que está la minita esta! ¡Ah, no puedo que lo hiciera! ¡Uy! ¡Pero mira cómo están sus niños, papá! ¡Claro, pues! ¡Cuando me hacen caso! ¡It's this easy! ¡This easy! A ver, ¿qué quiere el mono? Para empezar, parece que quiere tirar 12 Está desesperado, por supuesto Ahora ha optado por un Speed Push Ya que no puede en la Steam Fight Pero va a seguir fija por el culo, lo cual es lógico ¡Ay! ¡Se fue por allá! ¡Miramos! ¡Miramos! Me cagó un poco Pero eso no, no, no cambia Que su nivel de gachada está muy próxima Ahora para dónde se fue Ajá, ajá, pensé que venía para aquí ¡Miramos! 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 Lógico El es mi soldado ¡ ¡Vamos a ganar nomas aparentemente! Simplemente, recién me hago la vara de edades, lo sé, medio tarde, pero no pasa nada. Está desesperado el mono, está desesperado. Le pone huevos, a pesar de ser mina, le pone huevos. Eso no voy a negarlo. Y sí. ¿Qué puedo decir? Por ahí me pongo a pensar, ¿por qué? ¿Me entienden? ¿Por qué se tembló? Pero son incógnitas de la vida, ¿no? Por supuesto, a veces no puedo dormir por la noche. Pienso, visto, a ver, Odín, ¿por qué me hiciste tembló en la vida? ¿Por qué? ¿Cómo explicarles? ¿Cómo explicarles que? FIOT IN THIS IMPOSIBLE No hay forma, así está, así está, agarrándome de los pies, suplicándome por favor que no salga de bronza. O sea, es inminente, FIOTS. Es inminente, y vos lo sabes. Vos lo sabes, FIOTS. Vos sabes que ya estudiaste cuestión de tiempo. Vos es disimular, FIOTS. Disimular. Ahora entiendo yo por qué Faker me pide consejos en los viajes astrales sobre cómo ganar en los torneos, como el último torneo que ganó. Cinco de la mañana, hijo de puta, me vino a joder. Y Faker, mira viejo, estoy intentando conseguir unos hongos aquí en la plantación que hice de cultivo. Eh, pero barba, por favor, te pido suplico. Te suplico, barba. Te doy el diezmo de última de todas mis ganancias del torneo. Y bueno, Faker, mira, si me das un 30%, podemos hacer claro, y te digo cómo ganar el torneo. Y no se va a hacer la vida de un pro, ¿no? Por ahí pienso que si sigo así, voy a terminar en la LS saliendo campeón, y yo solo uno versus cinco. Le voy a dar vieja por el culo de todos los asiáticos. Pero por ahí me tengo que detener un poco, porque si no el poder es abrumazador. O sea, ya voy a salir con Urgot, o voy a salir con Taric a hacerme pinta kill. Eso es mucho, eso es mucho para sus ojos, eso es demasiado, es imposible, o sea el poder es tanto que ustedes se van a sorprender, ay pará Marba, pará, ¿qué es esto? Y claro, porque es, es, es irreal, para ustedes no sería irreal, pero para mí sería irreal, por eso tengo que, como que estas manos que ven aquí, son forjadas por los mejores referos de Odín, entonces si yo muestro mi verdadero poder, esto, esto explota todo, explota la central de FIOT, y no se queda sin juego, se queda sin LOL, o sea porque esto, PUSHY, PUSHY, eso, eso explota así, es como cuando explotó mi horno, más o menos así explotaría la y tal, Dios, o sea estas manos ya de por ciso, ya están fates del comienzo, o sea te meten una piña y no te levantan ni una semana, a menos que seas una ventana como esta chupopeja del orto, que está hecho de acero del vuelo, de los enanos, que está hecho por Zorin, o Zor Fiel, quisiera tenerla eh, ya quisiera tenerla, porque uh, 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 barba, uh, barba, esta acero, esta acero, esta acero, a mostrar con Haush tule a suashes, en la k corps meta la escuchamos, ya la escuchamos, obviamente con este llamado h것도, da como estás trabajando, siempre estamos trabajando, siempre estamos trabajando es un tiempo para FT en cuando hablas no es tan pída, a tu華X de炎 y ahora hay que cantar cien o la